Hola mi gente, es Nery otra vez. Bueno, quería enseñar el final de cómo hacer el jabón de fregar, pero que sea espececito, que sea espececito, como si fuera este, este no, porque este es el original. Estaban a los 29 chavos, pude terminar todo esto y me sobró todavía para poder seguir haciendo un poquito más. Entonces, esto tiene abajo, yo mezclo esto, este ya está durito también, pero está pesado. Entonces, usted coge esto, limpio, que es bueno para la ropa y bueno para fregar. Así que esto es perfecto. Lo pude usar para las dos cosas, para la ropa y para la fregadera que hay que hacer. Pero entonces, yo cojo guayo esto, yo lo hago con cuchillo, yo no me vuelvo loca ahí haciendo. Yo lo cojo con cuchillo, lo voy raspando, 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 lo meto en un pote así grande y... No sé si, no, la menina no se ve, pero, no sé si encuentro, ah, mira este. Usted ve, ella se ve al fondo, pero cuando usted lo vaya a usar, simplemente lo mueve y ella se pone espesa. Ve que está espececita. Y aunque no fuera espesa, como es, ella echa mucha lavaza. O sea, tú le echas en la esponja que usted va a lavar y eso te da para lavar casi todo. Ve, todo lo que no sea grasa, te lo lavan todo completo. Y entonces la grasa, pues entonces enjuaga la de eso y entonces la echa aparte y también te lo limpia. Así que yo creo que, ¿verdad? Que ha sido una buena invención. Pienso quedarme con esto, ¿sabes? Yo aprendí esto por lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Con el virus. Pero me voy a quedar con esto. Porque hace como un mes que no compraba jabón, pero como las otras tres ya se me estaba acabando, necesitaba echarle jabón normal a esto. Pues compré cinco de estos a 99 chavos. Y este es de Icono, por si la gente, ¿verdad? Quieren saber. Le estoy dando promoción también, ¿por qué? Porque ellos se han portado muy bien, que tienen unas que otras cosas en especiales y no están tratando como de... de jipear mucho a la gente, ¿verdad? Este es producto de ellos, pero está a 99 chavos. Así que, ¿verdad? Para los que los quieren, pues ya está por ahí. Lo otro que quiero decir, ¿verdad? Que todos estos sabores, los he hecho, estos están ya totalmente espesos. Está bien espeso. Hay unos que están más espesos que otros, pero no importa. Porque ella va a lavar igualito. Es más, si yo creo que uno pone el limpiol y lo echa ahí y lo menea, aunque esté medio aguado, se puede lavar. Se puede como quiera hacer. Pero a mí, como ya estoy acostumbrada a ver el espeso, es como que sea medio espeso, pues no me acostumbro a eso. Así que estos cuatro, estos tres, ¿verdad? Son los que yo estoy usando para llenarlos de acá. Estos chiquitos, yo uso mayormente los chiquitos, porque como tengo problemas con mis manos, ¿verdad? Pues estos se me hacen más fácil, porque se ponen un poquito espesos, espesos, como espesaditos. Y bueno, este yo lo tengo que descargar con dos manos, porque se pone muy pesado. Bueno, entonces, yo uso estos chiquitos, y cuando se me van cavando, no uso estos, no sé por qué. Coge y los lleno para atrás. ¿Verdad? Tengo tres, tenía cuatro, que había un especial. Y eran cuatro por, ¿cómo se llama? Cuatro por, cuatro pesos, cuatro por cuatro, yo creo que era. Y entonces, este, yo los compré. Y entonces me queda, es que está al lado de allá, ¿ves? Ese, que es que estoy usando ahora. Y entonces sigo cogiendo estos chiquitos, y cuando se me caben, yo ya empiezo a llenarlos de aquí. Así de fácil. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué todavía tengo que aprender a hacer estas cosas? Miren, la tienda se llena brutalmente. Lo segundo, hay que invertir dinero en lo que necesitamos más. Especialmente si tienes familia, necesitas tener comida en la casa, necesitas tener, este, ¿verdad? Las cosas que, esencial para los niños, para sus limpiezas. Pues mira, si acaso, como esto lo que tiene es jabón de lavar, de fregar, y tiene limpio más nada, no tiene más nada, excepto el de, el de lavar ropa. Eso sí tiene otras químicas, que tiene jabón de lavar, y tiene otras cosas. Pues eso ya es diferente. Pero si, más se pone mal. Mira, yo uso esto. Yo lo eché allá, yo eché un pote de esto, de uno que se acabó, y le eché, que era un pote exceso. Y entonces lo llené con esto, y con eso me lavo la mano allá. Tú sabes. Lo otro que quiero decir, es que hice también. Mi mamá, tú, ti. Usted puede traer el head sanitizer para hacer los dos videos juntos. Corre, corre, avanza, que el tiempo corre. ¡Ay! Cuidado con lo que dice. Ok, pues mira, también hice esto. Esto es hand sanitizer. Como sabemos, el hand sanitizer, lo que tiene que desinfectar es el alcohol. Yo no podía conseguir alcohol, no podía conseguir alcohol. Finalmente conseguí un pote de alcohol. Porque tengo alcohol de pañito, que tú lo abres y te lo pasas. Pero yo quería hacerle un hand sanitizer porque este es mucho más fácil. Lo tengo en la cocina. Más, esto se ve así porque esta es la sábila, sábila de la casa. No estaban totalmente grandes, pero la utilicé. ¿Y qué pasa? He notado que mis manos se han puesto más suaves con este que con el otro. El otro me deja las manos muy secas, muy, ¿verdad? Y entonces pues yo estoy usando este. Este, ¿cómo se hace? Lo llena más o menos, yo lo llené por aquí. Y entonces luego, todo eso es alcohol. Y esta otra parte acá arriba era la sábila. Ya se ve que se usa mucho. Y entonces le he hecho la sábila. La sábila es muy fácil para cortar. Le corta las dos esquinas. Lo raja por mitad o pica por mitad o como se llame. Coge una cuchara, lo raspa encima de un plato que sea llano. Y después se lo va echando. Bien facilito. Hay gente que dice que córtele por aquí la esquinita, que si las pica, que si córtele por encima, que si córtele por abajo. No, mira, córtele por la mitad, una cuchara la raspa y ya se acabó. No tiene que tocarle nada del lado ni nada porque eso no vinca tan siquiera. Así que, ¿verdad? Estos son los productos que yo estaba haciendo. Estoy... Ahora no puedo. Estos son los productos que yo estoy haciendo. Y ahora pues tengo este... Estos dos. ¡Ay, espérate! Estos dos para hacer. Como tengo uno y voy a conseguir tres más, pues este lo voy a poner para este. Y entonces los otros los voy a guardar para una emergencia. ¿Sabe que esto? ¡Ay, perdón! ¿Sabe que es? ¡Ay, qué hice! ¿Sabe que esto? Tú lo puedes usar para mapear. Mira, las locetas mías son derrotitos. Entonces, al ser derrotitos, pues ella no, como que no limpia bien. Pero entonces yo lo que hago, yo lo que hice fue me dio con un lavar el piso con esto mismo. Y te digo que ha sido maravilla. Limpia, que te digo que yo tuve que botarle el agua como tres veces. De tan bueno que limpia. Así que yo creo que también hasta para limpiar la casa es buenísimo. Bueno, mi gente, ya estoy hablando mucho. Yo le pido a ustedes que se cuiden. Que, ¿verdad? Que Dios los cuide a todos. Que Dios los bendiga. Hay que orar no solamente por nuestra familia, por nosotros y esto y lo otro. Hay que orar por el mundo entero. Que esto, que este virus salga de la faz de la tierra. Que Dios ponga su mano. Que Dios ponga su mano. Y yo creo mucho en las oraciones unidas. ¿Por qué? Porque hicieron una para mí cuando tenía la sepsis. Tres horas de vida. Mírame aquí. Mi hijo, como, no sé, ustedes saben, tuvo un accidente fuerte. Pues no sé si lo puse en el canal hispano porque aquel tiempo yo estaba bien deprimida. Él estuvo en un accidente bien fuerte. Y... ¿Cómo es? Y llamaron para que alguien fuera, para firmar los papeles, para quitarle la maquinaria. Que ya no había nada que hacer con él. Naturalmente, como madre, que adoro a mis hijos, me dio ataque de llanto. Yo no podía irla a ver. Dios mío, se va a morir. Yo no lo voy a ver. Y... Las oraciones unidas. Yo pedí a todo el mundo que me ayudara a orar. Que me ayudara a orar. Que me ayudara a orar. Y lo único que me enfoqué fue en el tiempo que el papá fue para irla a firmar esos papeles. Y su hermana fue, ¿verdad? Mi hija. La madre de las nenas. Ellos fueron. Y mientras ellas fueron, yo lo que hacía era llorar y orar. Llorar y orar. ¿Por qué digo esto? A mí me encanta hacer las oraciones llorando y orando. Porque eso viene del alma. Tú sabes, cuando uno ora así, sí, ah, qué sé yo, como que no. Yo siento como que no, en verdad, no estoy hablando de adentro. Y cuando yo oro con lágrimas en mis ojos, es cuando yo digo, esto llegó al cielo. Y yo se lo suplí al Señor que por favor no me dejaras sin mi hijo. Tengo un varón y una hembra. Es lo único que tengo. Y va a dejar una nena bebé, que ella tiene un añito, va para dos años ahora en abril, en fin de abril. Y, ¿cómo se llama? Me dolía que ella se quedara sin papá. Fue un accidente de carro de una persona, que tengo entendido que está, ¿verdad?, presa. Ella le dio un escantazo, lo dejó tirado ahí como si fuera un animal, un perro. Y enseguida, pues, los vecinos llamaron la ambulancia, llamaron todo eso y pudieron salvar la vida de mi hijo. Cuando ya dijeron que él no estaba vivo, le quitaron la máquina delante de mi esposo, él empezó a buscar aire. Estaba hasta acá buscando aire, buscando aire, buscando aire. Enseguida se lo llevaron para adentro, le metieron la maquinaria para atrás. Y yo te digo que eso fue, creo que en febrero fue, o en noviembre. Ya él está trabajando, ya él está moviéndose. Él tuvo un brazo roto que tuvieron que ponerle una varilla. En el pie tuvieron que ponerle dos varillas, en el tobillo y arriba. Y el cerebro se reventó. Cogió un hoyo ahí que estaba botando sangre. Y no creían que por eso, creían que iba a quedar hasta loco. Si él sobrevivía, cuando sobrevivió, dice, yo creo que él no va a hacer lo mismo. Al principio no lo era. Al principio, lo que se me estaba peleando, esto, lo otro. Yo personalmente, pues, tengo mis problemas, ¿verdad? No que tengo problemas mentales. Pero mis emociones a veces me hace mal. Entonces yo tengo que decir, pues, cojo un BPM, lo corto un cantito, me lo tomo y me calma. Así es que yo calmo, ¿verdad? Cuando me entra un poco la histeria. No la histeria como que voy a atacar y le estoy tirando algo a alguien, no. Es que me empiezo a llorar y qué sé yo. Y mira, todo me pasa a mí. Pero me tomo esa pastilla y después digo, ay, Dios mío, Señor, qué mala agradecida yo soy. Si tú me lo has dado todo. Y con toda mi silla de ruedas, yo le doy muchas gracias a Dios. Y yo le pido a ustedes que andan, que tienen todo, ¿verdad? Todo para hacerle chance de trabajar y todo. Todo, mira, yo no he podido trabajar porque, ¿verdad? Por mi condición que estoy en una silla de ruedas, yo vivo en un campo y todo eso. Pero Dios tocó gente, ¿verdad? Y ahora tengo mi casa, propia casa. No pago nada de renta. Mi mamá me dejó su herencia. Y, ¿verdad? Yo le dije para que hiciera rima. Pues ella dijo, sí, voy a hacer, pero no la he hecho. Pero yo le doy tanta gracias a mi abuela y a mi mamá. Porque mi abuela se la dejaba a mi mamá. Y mi mamá dejó, no, la que necesita es Neri. Y me lo dejaron a mí. Así que yo, ¿verdad? No me puedo quejar de Dios. No me puedo quejar de Dios. Así que yo le digo, ¿verdad? Ustedes que tienen toda la salud, luchen. Si no hay trabajo, véntase algo y véndelo. Qué sé yo. Así hice yo. Aquí no hay tienda cerquita. Y cuando yo me vi bien necesitar que los niños estaban en la escuela, yo empecé a vender dulce, refresco. La gente quería que yo vendiera cerveza y cigarrillos. Y dije que no. Pues yo sé que eso es ilegal. Y eso hay que tener una licencia especial. Y yo no me iba a buscar lío. Y hasta los mismos policías venían y me compraban mis refresquitos, mis papitas y eso. Y así fue que ayudé a mi, para aquel tiempo, esposo. Pues, él me, este, yo lo ayudé para, ¿verdad? Para que echara para adelante y todo eso. Y echamos para adelante. Echamos para adelante, gracias a Dios. Así que, ¿verdad, mi gente? Nunca se quejen. Si usted tiene salud, no se quejen. Porque hay otros que están mal. Y hay otros que, aunque estén mal, no pueden hacer nada. Absolutamente nada. Así que, mi gente, eso era todo lo que quería decir. Dios los bendiga a todos ustedes. Y Dios los cuide. Y le estoy pidiendo al Señor, ¿verdad? Que todo esto pare. Ayúdame a orar en eso. Y Dios se lo agradecerá. En el nombre de Jesús. Sé que se puede hacer. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y será hasta la próxima. Bye, bye.